El amigo es muy bonito, es el amigo Le gustan las breves y un bolsito al mimo Bolsito mi compa, derecho y decidido Los besos que yo canto y se los dedico No ando con la mano, yo ando chambeando No ando con perro, ni algo, ni algo, sin algo Lo que yo tengo, solito lo he ganado Y lo que tengo mío, no pido prestado Yo también me fiesto, me fiesto, me fiesto, me rago Somos baquetones, no todo es trabajo Yo no repartito, yo nunca me trajo Hoy no falta, me deje a tocar Cuando se me antoja, amanezco en el rancho Hay en Madrid aguanto, el hoyo paseando Con un cigano verde, hay que agostoando En el rey de vos tranquilos, la vida disfrutando Con un cigano verde, hay que agosto, el hoyo paseando Yo no te pienso, Octavio estaba agosto Saben la vieja y suena, mi cerebro está al tanto Primero lo primero, yo nunca me atraso Libero, mi cerebro está al tanto Primero lo primero, yo mismo Caso, mi cerebro está al tanto No la pena, mi cerebro está al tanto Solo dura catalana, al tanto Gracias.